Música Hola amigos y amigas Bienvenidos un día más a Canal Brass Bienvenidos a esta nueva entrega De Eurotrack Simulator 2 Estamos en la localidad de Córdoba si no me equivoco Lo comprobamos en el mapa por si acaso Pero yo creo que si que es Córdoba Si efectivamente estamos en Córdoba Y bueno pues Vamos a realizar como siempre un trabajo Para eso estamos aquí Como siempre En este momento en el inicio del video Toca elegir que trabajo vamos a realizar Por lo tanto Toca irnos a la página principal Del juego Visitar el mercado de trabajo Y el mercado de transportes Para ver cuales de esos transportes Están disponibles desde la localidad En la que nos encontramos Que como digo es Córdoba Y tenemos un transporte Hacia Mesina Vale Mesina lo tenemos Sin descubrir Pero es un transporte Pero es un transporte Que bueno Distancia por carretera 820 kilómetros Y luego 1250 en ferry Con un gasto de unos 1800 euros Por el transporte en ferry Tenemos también otro aquí Hacia Mesina también Un poquito más allá 821 kilómetros El caso anterior El caso anterior era 820 Este 821 21 Eh perdón 21 que que digo yo 21 25.000 nos ofrecen Por viajar Hasta Bilbao 839 kilómetros Que lo tenemos Sin descubrir León lo tenemos descubierto Y Valencia También descubierto Pues Bilbao Bilbao va a ser el destino En el día de hoy Vale Fijamos como destino En el navegador Nos subimos a bordo De nuestro camión Arrancamos Eh ¿Dónde tenemos El transporte para hoy? Sacamos freno de mano El concesionario está cerrado Sí ya lo sé Eh 31 kilómetros Vale pues venga Vamos Vamos para allá 21 31 kilómetros Perdón Decía 21 Estoy empeñado Se me va la boca Para el 21 ¿Por qué? No lo entiendo No entiendo No entiendo que Que obsesión es la mía Con los 21 kilómetros Si son 31 Venga aquí a la derecha Eh Acordémonos De que tenemos Que realizar Reparaciones En nuestro camión Es urgente Es muy Muy urgente Realizar reparaciones En nuestro camión Vale Nos incorporamos Vamos a la rotonda Y también tenemos Que comentar Cuáles son nuestras Intenciones A respecto De qué es Lo que vamos A hacer Con estos 185 mil euros Que tenemos En nuestro Poder Que tenemos En nuestro bolsillo ¿Cómo los vamos A invertir? Eh En un Garaje nuevo En otro camión A ver Eh Vamos a empezar A comentar El tema Si os parece Yo creo Que lo más Sensato Sería Invertirnos En un Nuevo camión Invertirnos En un Nuevo camión Y contratar Un chofer Yo creo Que sería Lo suyo Vamos a dejar Pasar Este camión Este coche Y nos Incorporamos Vale Yo creo Que lo suyo Como digo Sería eso Invertir En un Nuevo camión Y contratar Un nuevo chofer Para ello Disponemos De 185.000 euros Que es una Cantidad Importante Ya Para Para llevar A cabo Esa compra De ese vehículo Eh He estado Fuera de cámara Ya lo decía En el final Del vídeo anterior Que había estado Fuera de cámara Echando un vistazo Al tema De los vehículos Tanto a los vehículos Nuevos Como a los vehículos Usados Pero bueno El tema De los vehículos Usados Ya hace Tiempo Cuando comentamos Hicimos aquel vídeo En el que comentábamos El tema De la actualización 1.49 Ya lo comentamos En aquel momento Que fue cuando implementaron Eh Bueno Ya llevábamos un tiempo Con la versión 1.49 Pero Fue en aquel momento Cuando Yo me decidí A hacer un vídeo Diferente En el que Aparte de conducir Comentásemos un poquito Cómo iba La La actualización 1.49 Porque me parecía Una actualización Interesante Para comentar Y que es algo Que no hago habitualmente Eh Como decía En aquel momento Ya comentamos Que el tema De Comprar vehículos Usados Eh Podría estar bien Para el hecho De comprar un vehículo Que tuviésemos Mucho Mucho afán Nosotros A título personal En En conducir En manejar Y que Que lo trajésemos Aquí Al canal Eh El problema De comprar Vehículos usados Obviamente Va a ser Siempre el mismo Llevar a cabo Las reparaciones Oportunas Para dejarlo En un estado Que Que sea Óptimo Para Para circular Con él Con un mínimo Con un mínimo De garantías Ya que En algunos casos Pues Los vehículos Son vehículos buenos Están a muy Muy buen precio Podemos encontrar Vehículos Incluso Con pocos Kilómetros Eh Pero realmente Que necesitan Una Una Reparación Importante Entonces Si es para nosotros Por un capricho Nuestro Vale Pero para Ponérselos en manos De un Uy Para ponérselos en manos De uno De nuestros Conductores Pues Obviamente Sale más económico El adquirir Un vehículo Un vehículo Nuevo Con un mínimo De caballos Eso sí Un mínimo De par motor También Y que Que bueno Que sea útil Que Que sea importante Para Para nuestros Conductores Eh Voy a irme Al carril derecho Sé que estoy Baleando mucho De carril Pero me da igual Todo lo que podamos Adelantar De un carril Para otro Bienvenido sea Muévete Muévete Bueno El hecho El hecho Es que Como os decía Tengo varias opciones De hecho He escogido Las dos opciones Más económicas Ahora mismo En vehículos Nuevos Para Para mí De cada una De las dos marcas Los dos más económicos De cada marca Y Y bueno Hay diferentes opciones Hay opciones Que pueden ser interesantes Y opciones Que Que aún siendo interesantes Pues Obviamente Se van un poquito De De madre Se van Un poquito En el precio Y hay otras opciones Que sí Que están bien Económicamente Pero que a lo mejor En cuanto a potencia Y par motor Se quedan un poquito Flojas Entonces Si os parece Aquí me tengo que ir A la izquierda Sí Vale Sí Es aquí Es aquí Si os parece Os comento Cuáles son las opciones Y Y lo comentamos Ahora Mientras vamos De camino A A Bilbao Vamos a recoger Primero nuestra mercancía Nos vamos a Mercado de transportes Eh Bilbao Era este Para Bilbao Vale Aceptamos trabajo Eh ¿En dónde está? Ah Vale Allí Vale Perfecto Vamos a situarnos Delante De forma que podamos Enganchar El semiremolque Ahí está He girado demasiado Corregimos un poco No pasa nada Vale Ahí está Bueno Pues remolque Conectado En la quinta rueda Ahí tenemos Ahí tenemos el remolque Está un poco sucio La verdad Sí, sí Un poco sucio No Está Bastante sucio Las lonas están Que son un puñetero Desastre De sucias que están Vale Eh ¿Qué he hecho? He apagado el motor ¿Por qué he apagado? Vale Por delante Prácticamente 11 horas Eh Vamos a ver Antes de nada Antes de salir El tema de Nos situamos dentro ¿Qué hago? Nos situamos dentro Del camión Y vamos a ver Descanso obligatorio En 8 horas y 27 Vale Eh 8 horas y 27 Apagamos motor Voy a apagar el motor Y vamos a gestionar El tema Antes de nada El tema del descanso Vamos a acostumbrarnos A hacerlo así De esta forma Hacia Bilbao 8 horas y 27 Madrid Burgos En Burgos Yo creo que sería Buena opción 8 horas y 45 Vale Tiene que ser Un punto anterior a ese 8 horas y 45 Buscamos uno Que nos Que alcancemos Antes de las 8 horas 27 Vale Aquí 6 horas y 34 Vale Ese podría ser Un buen punto Un punto intermedio Entre Madrid Y Burgos Vale Pues nada Para allá Que nos vamos Vale Ponemos el GPS Y para allá Y vamos a empezar A comentar El tema De los vehículos Bueno Pues los vehículos Tenemos dos vehículos No os voy a decir Modelos Son simplemente Marcas Marcas Uy He golpeado Contra un coche No lo he visto Vale Ha sido muy leve Nos ha causado daños Pero Pero no ha ocasionado multa Con lo cual Ha sido muy leve Vale Seguimos Seguimos Dos vehículos De la marca DAF Estos dos vehículos Que he visto De la marca DAF Que he seleccionado Que son los más económicos De la marca Ya que son obviamente Para Para nuestros conductores Lo voy a dejar Esto lo voy a dejar guardado Lo tengo anotado En mi libreta De anotaciones Y lo voy a dejar guardado Porque nos va a ser útil De aquí al futuro A menos que varíen mucho Los precios Pero nos va a ser útil Tenemos De la marca DAF Dos vehículos Uno Con un coste De 114.880 euros Prácticamente 115.000 De hecho De ahora en adelante Voy a redondear precios Para no andaros Con los céntimos Con los euros sueltos No con los céntimos En este caso Pues diría 115.000 euros DAF Con un coste De 115.000 euros Vale Este DAF Tiene una potencia De 367 caballos Lo cual Está muy Muy bien La verdad Es que es una potencia Alucinante Y Tiene 1800 Newton De par Que no está mal Entre 1800 Y 1900 Os digo Siempre Cuando vas a comprar un coche Te dan la cifra Las dos cifras Entre las que oscila El par motor Del vehículo Siempre anda Entre 1800 Entre 200 Newton Metro De diferencia Entre el mínimo Y lo máximo Que pueden dar Según las revoluciones Pero bueno En este caso Pues ya digo 367 caballos 1800 Newton Siguiente coche De la marca DAF 128.000 euros Potencia 370 caballos 3 caballos más Par motor 1800 Igual que la anterior O sea Tendríamos un vehículo Con 3 caballos más El mismo par motor Y el El coste sería 13.000 euros más No entiendo Seguramente Se trata de algo De equipamiento Que ahí sí que no No me he parado A verlo Es exactamente La caja de cambios A lo mejor Una tiene una cosa Y otra tiene otra Eso habría que ver Una vez que escojamos En detalle O que Una vez que escojamos Que vehículo Habría que ver Si el otro Por un poquito más Pues Tiene La mecánica mejor Aunque Evidentemente Para nuestros conductores Para nuestros empleados Pues eso sería Totalmente indiferente Vale Marca Siguiente Man Tenemos dos vehículos 107.000 euros El primero 330 caballos Y 1600 newtons De par motor Segundo vehículo 117.000 euros 330 caballos 330 caballos Y también 1600 Newtons Metro De par motor Vale Vamos con el Tercer vehículo O tercera marca Mejor dicho Porque vehículo Sería el quinto Ya Ya que estamos viendo Dos Dos vehículos Por marca Vale Tercera marca Ibeco En Ibeco El primer vehículo Sería Tendría un coste De 158.000 Euros Sería Por lo tanto El más caro De todos los que Hemos visto hasta ahora Potencia 310 caballos O sea Estaríamos hablando De un coche Con un coste De 40.000 euros Más Que el Primero de los Man Y con 20 caballos Menos de potencia Par motor 1300 newtons Los de Man Tienen 1600 O sea Difícilmente Se adaptaría Siguiente Vehículo También Marca Ibeco Por supuesto 180.000 euros Carillo La verdad La verdad Es que es un poco caro Potencia 560 caballos Es caro Pero es potente Algo bueno tiene Par motor 2500 newtons Par motor No está Nada Nada mal El más potente De hecho De todos los que he visto Pero claro Es que no queremos Un coche potente Queremos un coche Con una potencia Básica Y que se adapte Un poquito Para entregárselo Ponérselo en manos De De uno de nuestros Conductores Es que meterle en manos De uno de nuestros Conductores Un vehículo De 560 caballos A mi me parece Exagerado Para eso me lo quedo Para mi Es así de simple Por cierto Voy a hacer una pausa Ahora mismo La primera De las pausas Que voy a hacer Durante este viaje Así que En breve Sigo comentándoos El tema Del resto De vehículos Del resto De marcas En 9 kilómetros En 9 kilómetros Voy a hacer La primera pausa Así que Vamos a circular Estos 9 kilómetros Haga la pausa Y a la vuelta Seguimos Y vamos a seguir Con Mercedes Vale Seguimos un poquito más Hasta el límite De los 750 kilómetros Aproximadamente Y En 3 segundos Ya sabéis Retornamos Y seguimos analizando Vehículos Disponibles Para comprar Bueno Pues seguimos Seguimos con Mercedes Tal como os había Comentado antes De esta pequeñísima Pausa Mercedes Tenemos dos vehículos También seleccionados En la marca Mercedes Uno de ellos El primero Un coste De 119 Uy Que me voy Un coste De 119 mil euros La potencia 421 caballos Que está bastante bien El par motor 2100 newtons También está Muy muy bien Y tiene un precio Asequible El siguiente vehículo De la marca Mercedes Que ya sabéis Que tenemos Dos de cada marca El siguiente vehículo De la marca Mercedes Tiene un coste De 202 mil euros Potencia 480 caballos Ahí es nada Está muy bien De potencia Un poco sucesivo El precio 202 mil euros Pero de potencia Está muy Pero que muy bien Par motor Pues el par motor De este vehículo Es de 2500 newtons Lo cual está muy bien Y para la potencia Que tiene Obviamente Perfecto Vale 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 Nos vamos al carril Derecho Seguimos Siguiente marca Renault Bueno 117 mil euros La potencia Para pagar Para pagar Par motor 2400 newtons Potencia Requiere motor Y todo ello Conlleva que el precio Sea un precio No diría Excesivo Pero si Que ahora mismo No es asumible Para nosotros Comprarle un coche Un camión De ese precio Para que lo lleve Un conductor Nuestro No No es asequible Eso no es viable Bajo ningún pretexto Vale Nos quedarían Dos marcas más De camiones Que serían Scania Y Volvo Que supongo que ya os habréis dado cuenta Ya las habríais echado de menos Nos las he dejado para el final Las dos Vale Pero eso lo voy a hacer Scania y Volvo Lo vamos a ver Después de la siguiente pausa Una pausa que vamos a hacer En apenas 20 kilómetros Así que Como ya sabéis Tengo estipuladas Las Las pausas Cada 100 125 kilómetros En este caso En el vídeo de hoy He decidido que sean Cada 125 kilómetros Y toca hacer pausa ahora En el kilómetro 500 Por lo tanto Nos vemos dentro de un ratito Ya sabéis Que vamos a hacer una pausa De 3 segundos Nos vemos dentro de un ratito Y será entonces Cuando comentemos el tema De Scania Y Volvo Las dos marcas Del norte de Europa ¿Os parece? Venga Como siempre 3 segundos Ahora mismo Estoy con vosotros Bueno pues ya estamos De vuelta Y vamos a comentar Entonces Los dos últimos O cuatro últimos vehículos Dos últimas marcas Que nos faltaban Por comentar Por analizar Que eran Scania Y Volvo Vale En cuanto a Ay Perdón Ahí Lo situamos en el carril derecho Y en cuanto a Scania Tenemos dos vehículos Como en todo el resto De las marcas El primero de ellos 118.000 euros Potencia 370 caballos Par motor 1900 Newton De par motor El otro vehículo El segundo Es un poquito más caro 1500 euros más 119.500 Para ser exactos Porque además Es cuenta redonda Y La potencia También son 370 caballos Yo que me voy 370 caballos Y el par motor También Son 1900 Newton De par motor Vale Vamos a parar aquí Que vamos a hacer El descanso Obligatorio Vamos a repostar Combustible Y aprovechamos Para hacer el descanso Nos quedan Aún así Dejadme que lo vea 2 horas Y 15 minutos Para De margen Para hacer el descanso Obligatorio Vale Pues voy a hacer Todo lo habitual Repostar Y poner a descansar A nuestro conductor Y mientras tanto Pues seguimos Seguimos Comentando La otra marca La última marca Que nos queda pendiente De revisar Que es Volvo Vale Vamos a repostar Bien Repostamos Y en cuanto a Volvo Tenemos dos vehículos El primero de ellos 115.000 euros Potencia 420 caballos Está muy bien Par motor 2100 newtons Vale Zona para descansar Aquí Creí que aquí Alante había una Vale Tenemos una En la parte de atrás Y justamente Delante De ese camión Tenemos otra zona Para descansar Vale Pues vamos a estacionar Y a continuación Y a continuación Ya os comento En cuanto tengamos El camión aparcado Ya os comento Lo de Lo de Volvo Tal cual vamos Un poquito más Vamos a dejarlo Bien estacionado Dentro de una plaza Ahí está Apagamos motor Y descansamos Marca Volvo Eh Costa del primer vehículo 115.000 euros ¿Tenemos alguien detrás? No Perfecto Vale Pues nos situamos dentro Nos ha ingresado Martin O 5.000 y pico euros Apagamos Frena de mano Vamos a dar Un poquito para atrás Al remolque Ahí está Y ahora nos abrimos Hacia delante Y nos abrimos un poquito Para salir de aquí Perfectamente Nos vamos en dirección Burgos Ya hemos dejado atrás Madrid No lo he documentado Pero ya hemos dejado atrás Madrid Hace ya un rato Última marca Que se está haciendo derrogar ya Volvo En Volvo Tenemos el primer vehículo 115.000 euros 420 caballos Y 2.100 Newtons De par motor El segundo vehículo 174.000 euros Es bastante 500 caballos Obviamente no podía ser De 300 caballos Con ese coste He subido He subido demasiadas marchas Por estar atendiendo A las anotaciones Que tengo Y que os estoy comentando 500 caballos Y un par motor De 2.500 Newtons Bueno Pues esos son Los diferentes vehículos Que tenemos En mente Y de los A partir de ahí Tendremos que hacer Una pequeña selección Como veis Los vehículos Se mueven Entre una horquilla De 310 caballos Hasta alguno De 560 Lo lógico sería Quedarnos con Con alguno Que estuviese Entre los 330 Y los 370 O los 400 caballos Aproximadamente Dependiendo un poquito Del coste Eso va a depender Del coste Y el par motor Obviamente Pues también Buscaríamos Un coche Que anduviese En torno A los 1900 O 1900 2100 Newtons De par motor Por ahí sería Lo ideal 1900 2100 De par motor Y 330 420 Por poner Una cantidad Todo lo que se mueva En esa horquilla Sería Tendría opción De De adquirirse Y evidentemente Que fuese Lo más económico Posible Si podemos Gastar 115.000 euros Evidentemente No vamos a gastar Los 202.000 Que cuesta Alguno de los Vehículos Así que Ya sabéis Esa es la horquilla En la que nos vamos A mover Esos son los vehículos Que más o menos Tenemos en mente Y a partir de ahí Toca hacer Una selección Que Como ya dije En el video anterior Lo más lógico Es que lo hagamos En la selección Una vez que tengamos Un margen De 200.000 euros En nuestro bolsillo Para poder Evitar En alguna forma El pedir un crédito Y que nos quedase También un remanente Importante ¿Por qué no decirlo? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer A partir de ahora Y bueno Veremos Veremos cuál Cuál va a ser la opción A partir del siguiente corte Que va a ser ahora mismo Ya os digo Cuáles Caviones Tienen opción Y cuáles no ¿De acuerdo? Venga Pausa Tres segundos Ya vos sabéis Volvemos ahora mismo Para llevar a cabo Los últimos 125 120 125 kilómetros Venga Ahora mismo Estoy con vosotros Bueno pues ya estamos De vuelta Ya estamos Acabamos de entrar En Euskadi Hace nada Hace unos Un par de kilómetros Prácticamente Y estamos tomando Ahora mismo El desvío Que nos va a llevar En dirección áraba Para Para hacer estos últimos 125 kilómetros Y dirigirnos a Bilbao Al punto de entrega De la mercancía Vale Tenemos delante Un camión Que va un poquito lento No pasa nada Y voy a deciros Bueno De esa selección De 12 vehículos Que he ido enumerando Sin hablar de Modelos concretos Voy a deciros Cuáles han sido Los seleccionados O que marcas Han sido Las seleccionadas En esta primera Aquí Criba Obviamente Falta una segunda Criba En la que tendremos Que tener más en cuenta Pues el El coste del vehículo La potencia El par motor Y algún que otro Detalle más Pero bueno Ya digo Eso Lo haremos Fuera de cámara Obviamente Y bueno Lo importante Ahora mismo Era esto Es explicaros Cómo iba a ser A partir de ahora El sistema Para escoger Vehículo Para nuestros Empleados Cada vez que haya Que comprar Un vehículo Para un empleado Nuevo Lo vamos a hacer De esta forma Vale Bilbao Por la derecha Vale Bilbao Tampoco ha sido Seleccionada Iveco Tampoco ha sido Seleccionada Mercedes Ahí sí que tenemos Un vehículo Seleccionado Un vehículo Que tiene un coste De 119.000 euros 421 caballos De potencia Y 2100 newtons De par motor Ese es el seleccionado Renault No hay vehículo Seleccionado En Renault Scania Scania sí que tiene Dos vehículos Seleccionados Los dos Ya sabéis Que hay una diferencia De apenas 1500 euros Entre uno y el otro Uno tiene un coste De 1800 euros El otro Perdón De 1800 euros No Ojalá Ojalá fuera así Que ya estaría seleccionado 118.000 euros El otro Tiene un coste De 119.500 La potencia Los dos Tienen la misma potencia 370 caballos De potencia Y el par motor También Los dos tienen El mismo par motor 1900 newtons De par motor Ahí sí que vamos a tener Que andar hilando Un poquito fino Porque habrá que ver Cuáles son los componentes En cuanto a Cajada de cambios Transmisión Y demás Historias Para ver Donde está la diferencia Y cuál de los dos Es el escogido Finalmente Es el caso De que De que fuese Un Scania El escogido Y por último Pues tendríamos Volvo Que Volvo Sí que tenemos Un vehículo escogido En esta marca Sueca Es un vehículo Que tiene un coste De 115.000 euros La potencia La potencia De este vehículo Son 420 caballos Y el par motor 2100 Así que Como digo Ahora Haremos Una segunda criba Que la haremos Obviamente Fuera de cámara Y de cara Al próximo Al próximo vídeo Pues ya os explicaría Cuál ha sido Cuál ha sido El vehículo Que en este momento Ha resultado vencedor En esta criba Obviamente Más adelante Y en función De los vehículos Y los precios Que tengan Habrá que hacer Como decía Hace un ratito Una criba similar Y habrá que escoger Nuevamente Pero en este caso Pues la criba Ya la tenemos hecha Y habrá que ver Cuál de estos Cuatro vehículos Hemos pasado De 12 En un principio A cuatro Pues cuál de estos Cuatro vehículos Es el escogido Para ser comprado Y ponerle Ponerlo en manos De un De un nuevo conductor De un nuevo empleado Que lo manejará Y Y bueno Veremos Para Para que Garaje Se va Obviamente Lo ideal Lo ideal Sería que se fuese Para el garaje De De Verona Dejadme ver Si voy bien o mal Si Voy bien Lo ideal Sería que Que se fuese Para el garaje De Verona Porque ahora mismo En la empresa Somos cinco empleados Contando a mi Que soy el jefe O sea El jefe Y cuatro empleados Tenemos tres garajes Hay dos garajes Con dos empleados Y hay un garaje Que es el de Verona Que tiene un solo empleado Entonces lo ideal Pues a mi forma de ver Sería Que el nuevo empleado Se fuese para Verona Y a partir de ahí Seguir Pues no sé Contratando Conductores Comprando vehículos Para que nos reporten ingresos Como el que acaba De reportarnos Martin P De dos mil quinientos euros Si pueden ser mayores Pues mejor que mejor Pero bueno La idea es esa Crear una empresa Potente Una empresa solvente Con un montón de empleados Un montón de camiones Y bueno Esto puede durar aquí eternamente Porque este juego Ya sabéis Es un juego que Teóricamente No tiene fin Así que podemos estar aquí Por los siglos de los siglos Nada Venga Vamos a seguir Que nos quedan Apenas quince kilómetros Venga Vamos a centrarnos Ahora Ya que hemos hecho Esta criba Vamos a centrarnos Por fin En lo que toca Que es el Transporte de mercancías Que es lo nuestro Bueno Que realmente Aquí se trata de todo Este juego Ya sabéis Es un juego de transportes Es un simulador También de Que tenemos que llevar a cabo Gestión de empresa Y bueno Hacer muchos otros trabajos Has descubierto Bilbao Vale Pues Estamos en Bilbao Ya Y nos vamos por aquí Por la derecha Por cierto No debemos olvidarnos En Bilbao Una vez que dejemos La mercancía Tenemos que buscar Un lugar En el que llevar a cabo Las reparaciones Necesarias En nuestro vehículo Tenemos Daños Del 4% Y el aviso Este El aviso Este De que el vehículo Sufre un desgaste Considerable Y que consideremos A visitar un taller Para un diagnóstico Eso Lo traemos Desde Desde el vídeo Pasado Por lo menos No sé Si hace dos vídeos Nos aparecía No me di cuenta En aquel momento Pero en el vídeo Anterior Si que me di cuenta Que ya teníamos Este aviso Así que En cuanto podamos Ahora en cuanto Dejemos mercancía De hecho Estoy viendo En el minimapa Del GPS Que tenemos Un taller Aquí En las inmediaciones En esta misma rotonda Que acabamos De dejar atrás Hacia la izquierda Tenemos Un taller Y lo intentaremos Visitar Para Para llevar a cabo Esas Esas reparaciones Tan necesarias Ahora mismo En nuestro vehículo Vale Vamos a acercar La cámara De GPS Nos queda Escasamente Un kilómetro Por aquí Aquí Sí Aquí Aquí Garia Vale Bueno pues Vamos a la oficina De recepción De mercancías A ver Donde nos piden Que dejemos Este semiremolque Nos dan poca Puntuación hoy Por lo tanto Debe ser un lugar fácil A nuestra derecha Vale Ahí A la derecha Vale Pues venga Vamos para allá A veces Los lugares Que parecen Más fáciles Para aparcar Son los más complicados Venga Vamos Me he pasado Un poquito Me he pasado Un poquito A ver si consigo Rectificar Y meter La trasera Del camión En la zona En la que Tenemos que meterla Ahí Y a partir De ahí Empezaremos A A trabajar En la aproximación Nuevamente Uy No 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 Casi hago la tijera Casi hago la tijera Vale Ahí Hacia ahí Es hacia donde Yo quería girar Y me equivoqué Y giré En dirección Contraria Vale Vale Pues yo calculo Que ahí Deberíamos estar Bien enfilados Sí Perfectos Vamos Vamos hacia atrás Vamos a llevarlo ahí Tal cual va Corregimos un poquito Apenas nada Ya está Ya está Ya está Vale Perfecto Desacoplamos Quinta rueda Apagamos motor 846 kilómetros Recorridos En 20 horas Y 14 minutos Vale Vale Hemos subido de nivel Estamos en nivel 24 Bien Nos embolsamos 25.789 euros 1.266 puntos de experiencia Totales Continuamos Nuevo punto De experiencia A sumar Vale De momento La larga distancia No la voy a aumentar más Porque No me interesa Ahora mismo Creo que tal como estamos De kilometraje Estamos muy muy bien Entonces vamos a A aumentar El tipo de productos Que podemos Transportar Y ya luego Cuando no queden Más puntos de experiencia Que añadir En estas Diferentes barras Pues Tomaremos en cuenta La de larga distancia Así que vamos a empezar Y lo vamos a hacer De arriba Hacia abajo Aplicamos Formación en transportes ADR El transporte De mercancía peligrosa Requiere de conductores Verdaderamente cualificados Usa tu experiencia Para adquirir Los siguientes certificados ADR Y aumentar Sustancialmente Tus ingresos Clase 1 Explosivos Eso lo tenemos Hace mucho Clase 2 Gases También lo tenemos Ah no Gases Esto también es gases Clase 2.1 Gases inflamables Gases 2.2 No inflamables Clase 2.3 Y clase 3 Gases 2.3 Gases tóxicos Que podrían causar Serios daños O la muerte Al inhalarse Como fluorina Clorina Y cianuro De hidrógeno Eso es lo que podemos Transportar Además de esto Pues también Podemos transportar De la clase 3 Que es esta Que también la tenemos Marcada Bueno De la clase 4 También Clase 5 Nos quedaría Tan solo Clases 8 Vale Pues está bien Aplicamos Venga Eh Volvemos al camión Y vamos a marcar En el mapa El lugar En el que está El taller Que está Aquí Muy cerquita Dos kilómetros Pues nada Vamos a acercarnos Hasta el taller Vamos Uy Que hago Vamos a acercarnos Hacia el taller Vamos a hacer Las reparaciones Que necesitamos En nuestro vehículo Y una vez Que estemos En el taller Y hayamos realizado Llevado a cabo Esas tareas De mantenimiento De nuestro vehículo Será cuando pongamos Punto y final Al vídeo de hoy Eh No sé exactamente Cuánto tiempo llevo De vídeo Porque al hacer Diferentes cortes Cada X kilómetros Pues a veces Depende un poco De Del tráfico Y demás El tiempo que empleemos Y No es lo mismo Que Hacer un vídeo Seguido del tirón Que tengo el reloj Delante Y veo En cualquier momento Cuánto tiempo llevo Pero aquí Pues al haber hecho cortes Es un poquito más complicado Y la verdad No No he visto No he visto Los archivos De Grabados Para ver Para hacer una suma Parcial Así que vamos A hacer Las reparaciones Lo antes posible Es aquí cerca Y enseguida Nos despedimos Vale De hecho Sí Justamente aquí A la izquierda A la derecha Perdón A la derecha Y tenemos una gasolinera También justo ahí Así que Antes de salir En el próximo vídeo Antes de salir de viaje Haremos Repostaje También Vale Voy a Girar Para intentar Dejar el camión Ya En disposición De salir Del taller En el próximo vídeo Vale Apagamos motor Entramos Puesta a punto Para hacer mantenimiento Y reparaciones Y Tenemos que reparar Aquí 1% Aquí 1% Motor 1% Caja de cambios Un 1% Transmisión Un 4% Cabina Tenemos un 3% En daños Y En ruedas Un 15% Por eso Yo me venía quejando Tanto en el vídeo anterior Como en este vídeo El 3% El 3% Este de daño Tiene un desgaste Del 15% Es muy importante ¿Cuáles son las recomendaciones Del taller? Ninguna Así que vamos a Simplemente Hacer reparaciones Vale Confirmamos No me he fijado Ni Cuánto Ni cuánto Era El importe De la reparación Me da exactamente igual Hay que llevar a cabo La reparación Y punto Vale Pues Nada más El desgaste De los neumáticos Sigue estando Al 15% ¿Por qué? ¿Tenemos que cambiarlos? Sí Tenemos que cambiarlos Vale 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 Tenemos que cambiarlos Y esto supone Un desembolso De 8.710 euros Cambiar Todos los neumáticos Pues vale Pues No Todavía no aparece Como Como recomendación Del cambio Del taller Pero De momento Lo voy a dejar No lo voy a hacer Vamos a esperar Un par de vídeos más A ver como Como se comporta El camión Y Luego veremos Si Realmente Nos metemos En ese gasto Porque es un gasto Muy importante Ese gasto De neumáticos Es cierto Que son 8 10 neumáticos 10 neumáticos Que suponen 800 euros Cada uno Ahí es nada Es un precio Bastante Bastante considerable Vale En el próximo vídeo Y luego En los próximos vídeos Tomaremos una decisión Yo si puedo esperar A tener un desgaste Del 20% Por lo menos Voy a esperar De momento Hacer el cambio De neumáticos Con un 15% Me parece Un poco Prematuro Así que voy a Voy a esperar Un poquito Voy a esperar A tener El 20-25% De desgaste Por lo menos En los neumáticos Sé que afecta Nuestra seguridad Pero Pero me parece Muy pronto Llevar a cabo Este cambio De neumáticos Con ese importe Vale Dicho esto Toca despedirse Toca poner punto Y final al vídeo Y lo vamos a hacer Como siempre Obviamente Primero y antes de nada Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos a nuestro canal Recordaros Asimismo Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros asimismo Que dejéis vuestros comentarios A respecto de todo Cuanto ocurre Aquí En este vuestro canal Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chao